Rusia ha lanzado en el país ucraniano por primera vez en la historia y desde que se ha venido produciendo en serie, la más temida bomba aérea de 3 toneladas y media y media y estamos hablando de la bomba FAP-3000, esta nota está dejando un nuevo panorama de devastación según lo están diciendo los expertos, esto puede tomarse como un nuevo párrafo en la escalada del conflicto en Ucrania y que muchos no queríamos que, pasara y está llegando, el uso de las bombas FAP-3000 supera a las 500 y 2500 que venían, siendo utilizadas por el ejército ruso, y según la información que se viene conociendo fue dirigida recientemente por las tropas rusas, hacia un concentración de tropas ucranianas en la región de Kharkov, los reportes dicen que la detonación fue tan grande que se establece que cubrió toda la zona donde se produjo el impacto, y deja entrever por obvias razones que su alcance de destrucción es mucho mayor que las antecesoras, para los expertos el nivel de devastación es algo que no tiene comparación, y obligatoriamente los analistas están recabando información sobre lo que puede significar el uso de esta, nueva bomba en el frente de batalla, y en medio de lo que viene siendo los ataques ucranianos en el territorio ruso, y puede ser muy significativo el uso de estos elementos y que ya están siendo confirmados por parte de la, fuerza aeroespacial de Rusia y que hecho en la zona Lisi contra un punto de concentración de tropas ucranianas, causando un radio de destrucción efectivo de nada más, que 230 metros sumándole una zona de expansion de 1200 metros es decir casi 1,2 kilómetros, según los reportes de medios castrenses la FAP 3000 cayó a solo 10 metros del objetivo convirtiéndose en, una dirigible con mucha precisión convirtiéndose esto en algo de otro nivel pues tan solo piensen un poco, el nivel de devastación de las FAP 500, esto se traduce en 4 veces más poderosa y que puede arrasar con lo que llegue a su paso y esto para los, expertos de A entender que esto se traduce en un cambio significativo en la estrategia de Rusia en el frente, de batalla, para otros editores militares el uso de estas FAP 3000 le está permitiendo a la fuerza aeroespacial de, Rusia con el uso de estas bombas de corrección ir por objetivos a más de 70 kilómetros de distancia y a, veces pueden estar lejos del alcance de las defensas aéreas ucranianas y la efectividad de los ataques de la, artillería de Rusia, y literalmente nadie se puede esconder cuando la bomba va dirigida a su objetivo tiene una capacidad de, destrucción mayor que las que viene utilizando hasta hace, poco, y entre lineas le da a Rusia una ventaja significativa para Rusia en términos de capacidad de ataque y puntos, muy alto sobre la destrucción y devastación que deja a su paso, así titulan los medios eslavos la noticia, así titulan los medios eslavos la noticia, el ejército ruso utilizó hoy por primera vez una bomba planeadora de 3 toneladas de peso, FAP 3000, contra un punto de concentración de tropas ucranianas en la región nororiental de Kharkiv, la fuerza aeroespacial rusa utilizó por primera vez una FAP 3000 con módulo de planeo y corrección UMPK, declaró una fuente castrense a la agencia rusa TASS, añadió que el objetivo fue un lugar donde se habían concentrado tropas enemigas en la localidad ucraniana de Litsi, cerca de la frontera con Rusia, anteriormente, varios blogueros militares rusos publicaron un vídeo del presunto uso de esta bomba contra el edificio que, servía de refugio a soldados ucranianos, donde se ve una detonación que cubre una zona considerable, según los blogueros, la bomba, que posee un radio de destrucción efectiva de 230 metros y cuya onda expansiva puede alcanzarlos, 1200 metros, cayó a 10 metros de su objetivo, las instalaciones de las fuerzas armadas de Ucrania cerca de Kiev fueron objeto de fuertes ataques, la noche del 20 de junio, drones atacaron instalaciones en la región de Kiev, lo que provocó daños en el equipamiento de una de las empresas y en las líneas eléctricas. Así lo informó la Administración Militar Regional de Kiev.